1, 2, 3, ¡Acción América! Justice of the Peace. Creemos que los apartamentos están abusando de estos inquilinos. Estos inquilinos tienen el derecho de vivir en paz y tranquilidad. La forma en cómo Irving está distribuyendo su agua no identifica específicamente cómo se va a pagar esa agua. Cuando la ciudad de Irving manda el bill de agua a estos apartamentos, ellos reciben un bill. Ese bill es excesivo, es muy grande, no es consistente con el tamaño del apartamento, no es consistente con el uso de agua en cada apartamento. El problema es que si los inquilinos no pagan ese bill de agua, están sujetos a ser desalojados simplemente porque no están de acuerdo con ese bill. Hoy fuimos a corte, la jueza ordenó en favor de los inquilinos, no ordenó el pago del agua. Vamos a reunirnos con los dueños de los apartamentos para exigir que ellos cambien su política, que es una política abusiva en contra de estos inquilinos. Nos vamos a ir con la ciudad de Irving para planear si es necesario litigar en contra de esta política, que es discriminatoria, es excesiva, es abusiva en contra de inquilinos, particularmente inquilinos hispanos. Entonces, ¿qué es lo que sigue aquí? Ya no pagan el recibo de la luz que ya están, que le han cobrado. Van a tratar de que cambie, pero ¿por mientras qué es lo que sigue? Lo que nosotros queremos es que el complejo de apartamento regrese el dinero que estos inquilinos han pagado por años abusivamente. Ellos no, en el contrato no especifican que ellos tienen que pagar agua, pero ellos les han cobrado agua, agua, agua cada mes y si no pagan su agua los desalojan. Lo que nosotros queremos es que el apartamento, los dueños de los apartamentos retroactivamente regrese el dinero a los inquilinos que pagaron agua por un año, dos años, o el tiempo que han pagado este bill de agua excesivo y abusivo. Cada vez que alguien reciba uno de estos, lo estamos poniendo en alerta, ¿ok? Este es un forcible eviction detainer. Ellos te van a poner una nota que dice, en tres días tienen que desalojar los apartamentos. Pues no tienen que desalojar los apartamentos porque ustedes tienen el derecho under forcible eviction detainer. Y eso indica que una vez que reciben la notificación de tres días, ellos tienen que ir a la corte de Justice of the Peace y tienen que recibir estos papeles con un constable. Cuando llegue el constable te da los papeles, después hacen como mebo y van a corte y allí es donde peleamos y defendemos a nuestra comunidad. Y ahí se presenta la evidencia. En este caso, ellos no tuvieron suficiente evidencia para probar que ustedes, los inquilinos, deben agua. El jueves vamos a ir con el concilio de la ciudad de Irving y vamos a continuar. Si tenemos que litigar, vamos a litigar. Si tenemos que luchar, vamos a luchar. Si tenemos que tener presencia en el concilio, la vamos a tener. Esto no solamente impacta Oak Villa Apartments. Esto impacta cada apartamento en la ciudad de Irving, donde los dueños de los apartamentos en forma abusiva le han cobrado viles de agua a los inquilinos, especialmente inquilinos hispanos. Gracias. 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 Gracias.